Y yo contrabandeo, siempre lo usé como figura, eso no es una novedad, sentidos e intenciones del arte pictórico a la historieta, vuelvo, soy un contrabandista. Yo trabajaba de una cosa que no tenía nada que ver, que era publicidad, y dibujaba para mí. Porque yo empiezo a dibujar a los 32 años, más o menos, algo, y cuando empiezo a dibujar metódicamente es cuando tengo 38, es decir, ya de grande. Es decir, yo me daba cuenta que tenía que madurar, tenía que estar en otra cosa, y después si tenía ganas iba a dibujar, y si no haría otra cosa. Hay tipos muy buenos que yo los admiro, y cuando dibujan una mina, es una bodoque. Porque no, escuchame, gran parte de la pintura está armada en base a pintar mujer, desde el cubismo para atrás, todo.